Estamos presenciando Saludos Saludos, doctor ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Saludos Muy bien Mi señor, ¿qué pasó? Un ladrón Seguimos consultando a la gente ¿Cómo está usted, mi señora? ¿Qué pasó, mi señora? ¿Qué pasó? Un ladrón que estaba por aquí tomando Como por aquí no comportamos Llegó a llevarse algo Sí, era un ladrón La agarra con una mochila grande Yo lo que digo no Porque no le estaba en seguimiento a él No le estaba en seguimiento a él Él es un ladroncito Lo conocimos como ladrón Muy bien Un ladrón de patio Estamos, ya la policía se fue Bueno, señores Esto fue en vivo Los habitantes Señora Díganos, cuéntenos Usted está armadas a los dientes ¿Eh? Wow Wow Bueno Se llevó una licuadora en una mochila Bueno, señores Esto es en el sector de Cambelén Un ladrón Que se llevó una licuadora En una mochila Y aquí estamos conversando con la gente Los vecinos se armaron Combates Machetes Y salieron A la calle Cuando Muy buenas tardes Buenas tardes caballeros Sin ver lo que estamos viendo En esta sociedad De jóvenes Por ser un jovencito Cierto ¿De qué forma Agarra y comete Cato delictivo? Pero lamentablemente Nuestras autoridades Nuestros gobiernos No han desprotegido A nivel prácticamente No han abandonado ¿Hay un abandono? Usted dice A la juventud Y a la gente Mi señor El abandono Es tan grande Que ahora los jóvenes En vez de quitar A lo mejor Estar por ahí Apendiendo un ejercicio Este no encuentran donde Este no se le ha dado Los recursos O la forma Donde ellos puedan conseguir Hacer un excursus Esto y lo otro Está hipoté Pero le ponen Muchas trabas Pero lamentablemente No hay excusa Para delincir Y eso lo condenamos Pero los jóvenes Necesitan más oportunidades Sí, necesitan más oportunidades Y esperamos ver Que este gobierno Aquí mismo En la provincia Hemos visto Que no existe La forma suficiente Como para integrar A los jóvenes Lo que hay es Mucho negocio Mucho cabaret Mucho colmadón En esas cosas Es lamentable Ojalá y eso Cámbienlo adelante Bueno Eso es lo que pensamos Que debe cambiar Y que se enfoquen más Las autoridades No a reprimir No a crear más leyes No a crear más oportunidades Para que los jóvenes Los niños Puedan por lo menos Incluirse en uno Muchas gracias Mi señor Muchas gracias Muy bien Bueno señores Ha vuelto la calma A este sector Gracias por acompañarnos